¿Luca? ¿Qué? ¿Luca sos inteligente? Sí. ¿Cuánto ha venido un gigante? Y como más de tres metros. Uy, es más grande que mi papá. ¿Pipe? ¿Pipe, es cierto que hubo un gigante en la Biblia? Sí, ¿quieren que les cuente? Hoy voy a contarte de algo muy importante. No cuenta la Biblia, es algo fascinante. Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¿Cómo yo? Te vamos a hablar de un pequeño como tú. Uy, qué bueno. Se trata de David y cuando enfrentó al gigante Tenía una onda que no era nada grande Pero muy grande era su fe David le hizo a su onda, a su fe le puso onda David le hizo a su onda, a su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó David le hizo a su onda, a su fe le puso onda David le hizo a su onda, a su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿En serio? ¿En serio? ¿Se cayó? Vos también podés ponerle onda a su fe A todos los gigante lo derrumbó Y como David tú te animas a creer Y como David tú te animas a creer David le hizo a su fe le puso onda, a su fe le puso onda A su fe le puso onda, a su fe le puso onda Y a su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿Quién es una onda? No sé, debe ser como una hondera Dieta hondera, ¿qué? ¿Qué sé yo? No sé Yo sí sé, mi papá me hizo una Son dos hilitos, un cuerito, por eso una piedrita Hace su, su y sale como un balazo La Biblia hizo a su onda, a su fe le puso onda La Biblia hizo a su onda, a su fe le puso onda Y el gigante lo derrumbó ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo grande que debe ser un gigante? ¡Sí! ¡Tres metros! ¡Más de más metros! ¡Más de tres metros! ¡Sí! ¡Y la ve chiquito! ¡Ay! ¡Yo me tengo miedo! ¡Qué chiquito era David! ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? ¡No! ¡Eso no está escrito en la Biblia! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Seguro que cuando se cayó eso! ¡Pum! ¡A mí me da miedo! ¡Yo me voy con mi mamá! ¡Yo con mi mamá! ¡Hay que tener fe como David! ¡Aguante David! Y el gigante lo derrumbó David le hizo a su onda, a su fe le puso onda ¡Tú! 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 ¡